De lunes a viernes, Lorena Vargas e Ítalo Franzani llegan con Infames. Para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca. Acá, en La Zeta. ¿Estamos al aire? Hola, Infames. ¿Cómo están? Estoy sola, embelate. No hay ninguno de los pelmazos, ¿lo pueden creer? Estamos a miércoles 12 y ya están tirando la toalla por la... Licencia. Ni siquiera licencia, sí, sin descaro. Ay, no puedo, me duele la guatita, sí, a lo cristel. No, así no funcionan las cosas, por eso Chile no funciona. Pero bueno, yo acá, como buena mujer, a perrá, estoy acá para entretenerlos dentro de lo que se pueda. ¿Y ustedes cómo están? Háblenme, coméntenme, hashtag... Vanga de Infames. Infames, no se olviden, Infames con Zeta. Vamos a estar hasta las cinco y media, acá podemos conversar, me pueden contar cosas. Y hoy día fui al matinal de TVN. ¿De nuevo? Sí, es que estamos pololeando un poco. Y de nuevo te levantaste tempranito. De nuevo me levanté tempranito, pero fui a comentar un tema que podríamos conversar, es un poco denso, pero están sonando las máquinas. Jorge siempre hace lo mismo, cada vez que yo me pongo a hablar pone la cafetera a sonar, ¿por qué hace eso? Lo que pasa es que necesito un café para continuar esta jornada. Ah, ya, y te vas a sentar al lado mío, Jorge. Ya, voy a estar entonces con la maravillosa, increíble... Con el barítono de la Z. Máxima presencia de Jorge Núñez donde vamos a ocupuchar. Tengo que hablar de los temas densos, ¿no? Mira, es que me da lata. Uy, todos interrúmpenme encima. Estoy sola, Zabalete interrumpe, viene con su computador del 80K, no se duchó. Seguro que me comentaron. ¿Le sacaste todo el rollo? Sí, porque siempre cuando viene con ese yoke es porque... No, porque vengo a la playa ahora, entonces me tuve que venir temprano, después me suspendieron una cena en la tarde y me la suspendieron. ¿Una cena? Una escena. Una escena, escena. Ah, escena. Oye, ¿podemos hablar de tu personaje nuevo o no? No. Es terrible, parece. ¿Por qué terrible? Porque es como meo bohemio. ¿O no? No. Pero me tapáis la cara. No, se te ve la cara. ¿Se te ve la cara? Estoy turniando. Qué lindo el micrófono. Ojo, ojo que... Sí, está perfecto. Que limpiamos esas callampitas hace poco. Oye, miren. Le echamos el isofón. Sí. Los otros dos... Sí, oye, sí. Ah, pero... Ustedes si supieran el olor de... Es como cuando uno llega en una almohada que no le gusta dormir en esa almohada que más de uno. ¿Has cachado? Esa almohada. Como dura, baba densa, baba densa. Oh, de ese babo, pero... Con la uriola me amarilla. Yo, gracias a Dios, no tengo mucho pudor al respecto. Yo puedo dormir en cualquier lado. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Te da lo mismo el olor a baba? Es que no me da igual. Fui mochilero mucho tiempo. No, pero eso no se trata. Si los balones... Sí. No, yo no soy muy exigente. ¿Tú dices que los mochileros son hediondos? No, no. Si se lavan por presa los cabros. Yo... Y las cabras... En el río. Yo, por lo menos, sí, pasaba harto rato. Uno no se siente sobre el olor, yo creo. ¿O sí? Uno se siente a su olor. A ver, huele. Súper rica. No, menos, verdad. Es que el calor. El calor, el calor, sí. ¿Y tú? A ver. Yo no me he duchado. No sé. Huélete. Es que no tengo olfato. No sé. No tiro olfato. Olfato. Ahí está. Ahí está la respuesta de Zabaleta. Por eso no persigue los... No, no, no tengo olfato. No tiene olfato. Me prefiero, parece, no tener olfato que sí me ahorro tantos problemas. ¿Verdad? Sí. Para los besos de las teleseries. ¿Te ha tocado alguna con mal buqué? Es que no siento. No tengo ese... ¿Pero te ha tocado alguna con mal buqué? No, 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 no. Ni lo contaría tampoco. Las actrices son muy delicadas. A mí me han contado que algunas tienen mal buqué. U otras les gusta el copete o mucho el ajo. Y tú sabes que el ajo provoca un tema con el pH. Y te sale por los poros. Sí. ¿Y quién podría tener mal buqué? No, yo sé que hayan habido actores que sí de repente tienen un problema así... ¿De tratamiento conducto, dices tú? No, no sé. No sé. Pero decían por ti tú que Clark Gable tenía alitosis. ¿No era la otra? No, Clark Gable. La Vivian Lee. ¿Cómo se llama? Vivian Lee. Vivian Lee. Y que alegaban que tenía alitosis. Yo escuchaba que fue al Berre. Que él alegó porque ella tenía mal aliento. No creo. Googleémoslo. Googleémoslo. Ahí que la comunidad vea. ¿Cuál era el que tenía mal aliento? Oye, a ver, préstame esa cosa... ¿Le cambiaste la pila? ¿Le hiciste algo o no? Fíjale. Pero profunda. A fondo. Hazle alguna vez a fondo. Dale a fondo. Hablando de profunda, tú... A fondo, sabere tal. No, eso no es a fondo. Esto es a fondo. Pasó acá. Eso. ¿Como murciélago? No, no tiene nada de humo eso. Ya me la descargaron, po. ¿No es? Rico. ¿Cómo ya me la descargaron? O más. O más. O más. Oye, sí. A ver. No me la voy a tabaco, hombre. ¿Cómo se fue una sola? Ahí sacaste. Ahí sacaste. Sí, pero me queda como líquido acá. ¿Por qué hasta... No, no, no. Si yo no te lo toqué, no, no. Si no me ha habido tanto. No me ha habido tanto. ¿A ti te ha tocado alguna vez un pololo con... Con mal... No, no sería pololo. Pero nunca sabe realmente... Pero me han tocado entrevistados con mal aliento. No, hombre. El tiro. No, es un jugador importante que está viviendo en Miami. ¿Hay varios? No, no hay varios. Hay uno. No, hay varios. Ese tiene una tufa. Ay, Torita, no fue de un mal día. Está va. Mal. Así es. Él me hablaba y yo me iba derritiendo al lado junto al micrófono. Oye, es como que se comenta. ¿Ah? ¿Se comenta? No, no, yo lo percibí. Bueno, a lo mejor lo dicen... A lo mejor está en un mal día, está en un mal día. A lo mejor tenía saliendo un carrete. Se comió un muerto. Puede ser, pero a lo mejor se comió, no sé. Bueno, igual se comió... Puede ser que haya muerto por ahí, digo yo. Pero que es heavy y eso no... Es asqueroso. ¿Y eso tiene cura o no? No. Sí, tiene cura, yo creo. Bueno, yo no soy una especialista, si quieres lo googleo, pero básicamente hay una cápsula de cilantro, perejil... Te estoy armando conversación nomás. Sí. Ah, tú quieres... No necesito... Ya, tira de un tema entonces. Listo, analicemos la contingencia nacional. Tira de Dios. ¿Qué quieres que te hable? Hablemos de Urrutia. Se pasó. Por ser así, tan especial, te dedicamos esta canción. Hueón, 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 hueón. Oye, y pensar que parte de mis impuestos se van para allá, hueón. Plata, ¿qué más? ¿Pero esa gente por qué vota por él? ¿Por qué vota por él? Creo que hay como un grupo de diputados y senadores que están saliendo con declaraciones así. ¿Cacharon al tipo que dijo que el VIH sufrió una explosión a partir de la migración reciente? ¿Quién fue ese...? Un honorable de RN. ¿Pero cómo se llama? Es que hay que funarlo. No recuerdo el nombre. Vamos a empezar a ahorcar los nombres y a empezar a decir quiénes son los infames o los estúpidos. Yo estaba pensando... ¿Y la otra que dijo que Chile debiera salirse de la ONU? Porque muchos países ya lo estaban haciendo. ¿Quién fue? La Camila Flores. Sí, el Cerebrito. Cerebrito. Pero yo la otra vez dije que no iba a mencionarla más porque yo no voy a fomentar la estupidez en este país. Desde cualquier vitrina. Y yo no lo... Ella está siendo un capital político gracias a la estupidez. Porque no puede ser nadie tan estúpido como lo que ella le muestra. Es que lo hace a propósito. Así como una estrategia. Sí, es una estrategia. A mí me han contado, no sé, los periodistas que hagan... Es que es la posverdad, la posverdad, pura posverdad. Pura posverdad. Pero pará, yo tengo una fuente en la cámara que me han dicho que esta diputada pueden, los periodistas si quieren ir a reportear, que cubren política allá en el Congreso, que esta señorita llega, timbra y se va. Veamos a ver si está haciendo la pega. Porque es la única forma, porque tú sabes que ahora pueden timbrar y se pueden ir. No puede ser. Sí. Pero por lo menos haz como que trabaja y por lo menos... Bueno, Jorge Núñez lo hizo mucho en la Radio Horizonte, tú sabes. ¿Ah, sí? ¿Timbrada tarjeta? ¿Marcada tarjeta? Llegaba, timbrada y después se iba. Y yo fui testigo de eso. No, mentira. Sí, mentira. ¿Y quién era la afortunada? Estudiante en práctica. Estudiante en práctica. ¿La víctima? No, eso. Estábamos hablando de posverdad. Eso sí que es posverdad. No. La típica alumna en práctica trepadora. Lo juro por mis hijos, listo. En esa radio era así el canon. Tenían que ser así, asá y asá. Estaba lo mismo como nadie había ido a la universidad. ¿Y cómo era el canon? Eran puras chiquillas bonitas. Y más encima trepadoras, fáciles. No. Pues si yo era el último. ¿Qué era con quien huye? Pero da lo mismo, sí, da lo mismo. Ellas no saben. Si después se enteran. Ese es el tema. Ah, además. Sí, obvio. El truco y después se enteran. El truco, absolutamente. Absolutamente. En política será igual. ¿En política? Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Dispuestos y dispuestas. Dicen que en el canal público salió un rumor de que había intercambio de favores. Pero esa es la historia política. Por la escalada. Lea Maquiavelo, el príncipe. No, no, pero me refiero a televisión abierta. Lean, les recomiendo leer a Maquiavelo, que es un filósofo político, que él no es que, ¿se acuerdan de la frase, el fin justifica a los medios? No es porque él lo haya inventado o porque Maquiavelo haya sido malo, no. No, él era un historiador, como, insisto, un filósofo político y como tal, él acuñaba todo lo que pasaba en la historia y en las distintas administraciones políticas universales. Y, de acuerdo a eso, él creó muchos libros, así como El Príncipe. Entonces, ahí pueden ustedes ver qué está viviendo en el tatuaje. ¿Cómo se sabe que fuiste alumna de Guillo Holtzman? Muy bien, muy bien, muy bien backup. No, pero es que la gente a veces dice, ay, que Maquiavelo, que era malo de eso. No hay que ver, él le acuñó lo que existía en la historia. Y, de acuerdo a eso, el animal político es una persona muy especial. Sí, no, pero uno le pide mínimos estándares de ética a alguna gente, sobre todo la gente que presenta a otra. Pero ahora hay algunos que son bien buenos, ojo. No, si nos vamos a tirar todo el mismo bolso. Hay otros que son muy malos. Pero es que llama la atención la baja capacidad que, de repente, podemos encontrar algunos representantes de la nación. De verdad, no puedo creer que hay gente que cree que hay países que se están saliendo de la ONU y que es hora de que Chile también lo haga. Estamos hablando de un acuerdo global que está patrocinado por la ONU, pero nadie se está saliendo de la ONU. No es vinculante, además. Aparte que no es vinculante. No, no, no. Estoy hablando de que hay una distorsión de cuál es la organización que engloba este acuerdo. Y lo otro, ya no tiene nombre. Cuando te dicen que el VIH, la explosión, no es a partir de la baja instrucción que tienen los cabros chicos, sino por la migración reciente, me suena medio xenofóbico. ¿Por qué respira tan fuerte esa baleta? ¿Se está aburriendo? ¿O está con problemas respiratorios? No, es ingeniable. ¿Por qué respira tan fuerte? Porque no han hecho aseo aquí en esta radio, entonces hay una cantidad de tierra. Por atrás, fue la última vez. Hay una cantidad de tierra increíble en los estudios, sobre todo. Dos de la tarde estamos en el infierno. Ah, pasa el chancho. Necesito yo también que me hagan el aseo aquí, por favor. No, ya está hecho, por si acaso. Sí, yo no me doy cuenta eso. Qué vergüenza. Te lo juro. ¿Qué se veía más limpio? Lo fijaron y hicieron aseos. Ya, ¿verdad? ¿Pero cómo logra ver esa gente eso? La toma está rara. Mira, se ve como enana la Lore Varga, pero enana, liliputense. Y yo me veo como... Bueno, pero tanto más grande no es, tampoco. Es que tenés que cambiar el... Lorena era chiquitita. No, no soy chiquitita. No soy enana. Con una pepita de ají. Así me veo enana y cabezona, es verdad. Y yo soy mucho mejor que eso. Pero ¿por qué esta? Me tinca que la persona anterior me quería perjudicar. No, todos te quieren todo. Siempre te quieren todo. A ver, sácate los zapatos. ¿Y por qué no te lo sacáis vos? No, ni cagando. ¿Ya me da paro grande? ¿Qué es tu centro a poco? Bueno, esto no es tu tamaño. No, esta es la silla. Es que te falta un cojín. Na' que ver, esto es perfecto. Es que esa me perjudicaron. Exactamente, el mismo corte. Na' que ver. Esta es más dura, más durita. A ver, vamos a tratar de ver lo que dice la gente. Ya veamos porque yo no estoy viendo nada. Oye, qué programa más desordenado. Sí, que... Oye, a todos estos pasos más del programa que hicimos lo trae el viernes pasado. Te estamos apoyando. ¿No lo subieron? Sí, gracias por apoyarme. Se pasaron. Son súper buena onda. Se lo agradezco. Nunca lo voy a olvidar. Felipe, Bello está detrás de un topic. ¿Por qué? Porque va de humorista a Viña. Ah, qué bueno. Va Jorge Alís, Abello. Oh, Alís. Y alguien me falta. Es uno. Dino Gordillo. Dino Gordillo. No, bueno, bueno. Es otro humor, un humor más... Es un humor más... Malo. Un humor más malo. No, no es malo. Lo que pasa es que el humor ha cambiado. Y ya están de malo los stand-up y todo. Ah, y Jani Dueñas. De nuevo. Jani Dueñas. Hoy no ha ido. Nunca ha ido. Nunca he ido. Roberto Dueñas era el ex de la Marlene que... No, pero para mí, para mí, Abello es un genio. Es un genio. Es un fucking genius. Sí. Me encanta, feliz de ello. Y me gusta desde que hacía la... Desde que paseaba a la gente por detrás de las cámaras. ¿Te acordás de eso? No, paseaba a la gente, paseaba a un pato. No, a la gente. Que era como le decía a la señora, señora. Yo lo voy a hacer famoso a usted por un día. Ah, tiene razón. Y la paseaba por los noticiarios. Entonces... ¿Pero este check en TVN también pasó cuando conducía el noticiario de la masa con la Cecilia Serrano y pasó con un pato por detrás del noticiario? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, desde esa época. Desde esa época. Desde esa época. Hice a besos con mujeres mayores, adultas. Bueno, es que no lo ha hecho. No sé. No sé, pero... No, pero aparte... No era entendido. ¿De qué tan adulta? ¿De qué tan adulta? No, estoy hablando de la tercera edad. Más que tercera edad. Más que tercera edad. Más que tercera edad. Es que Felipe... Yo trabajé con Felipe. Es un lunático. Es como... No sabe si realmente está hablándote en serio. Yo nunca supe si en verdad me estaba hablando en broma o era en serio. Yo no encuentro un seco. Encuentro que estuvo demasiado subaprovechado en la televisión. Es que era... Es una persona que llegó en un momento que la televisión no estaba tan democratizada como ahora. ¿Me explico? Sí. Antes la tele era mucho más aspiracional. La gente que aparecía en televisión tenía cierto estereotipo que se suponía que era como más cuico, más pituco. Cuando la tele nunca hacía pituca. Quien trabaja en la tele sabemos perfectamente que no hay nada de pituco. Pero existía ese estereotipo. Depende. Canal 13 era muy pituco. ¿Qué tipo de pituco? Todavía. Pero ya, la Cecilia Boloco que se supone que era pituca era... No, pero todavía. Todavía era el chico. Pero la Cecilia Boloco venía de aquí, era de los televisores bolocos. Bueno, Canal 13 lejos es más seguro de todos los canales. Ya, pero igual era... No eran pitucos, pituco. Ay, por favor, era cosa de ver a la estudiante en práctica. Puedes ver a la católica, sí, súper linda. De la católica. De la pontificia. De la pontificia. Todas, todas. Bueno, pero se me fue la idea. Yo nunca vi una de la... De la Usach. Así como, no sé. Es que en ese tiempo no existía escuela de periodismo en la Usach. Bueno, da lo mismo. Te estoy hablando que no tiene por qué ser periodista. Te estoy dando datos duro. Bueno, puede ser... Puede ser... ¿De quién? De la Chile. De la playa ancha de Valparaíso. Sí, pues. Si estamos hablando, digamos, las cosas como son las playas. No, son... Eran como todas como... Como... Carito Perla. Claro, muy pituca. Y de ahí salieron todas las chicas pituquiñas. Ya, bueno, pero a lo que voy yo, y retomo la idea, es que en esa época Abello no correspondía mucho a los patrones que eran atractivos para la televisión con el discurso y su... Y su humor tampoco era... Para nada. No, pues. Tenía que ser un canal muy jugado. Bueno, y quien se la jugó fue Danús, de la mano de Natalia Freire, con una productora externa, y lo llevaron a ese cupe y ahí empezó a crecer Abello. ¿Te acuerdas que hacía la tiendita Abello? Y entre está político, hacía champiñera, a todo el mundo, y lo columpiaba, pero como se le daba la gana. Es muy genial él, es muy gracioso. O sea, lo que hizo la Teletón, ¿no te parece irreverente? Sí, me parece irreverente. Me parece... ¿Cerró la Teletón? ¿Cachaste cómo cerró la Teletón? Muy gracioso. ¿No cómo? De la mano con Iván Zamorano, con la música de Luis Miguel. O sea, el mensaje ahí que no lo entendió. ¿Cuál es el mensaje? La canción era la incondicional. Sí. ¿Y quién pololeo se supone con Luis Miguel? Ya, pero tampoco es tan sutil. Ya, eso tampoco fue tan sutil. Bueno, pero él tuvo que... Pero Zamorano tuvo que bancarse, en otro momento no creo que lo hubiese, de estar de la mano con Abello bailando como estúpido, mientras le tiraba, que era todo una nieve falsa, con la música... Tenía un cilantro. ¿De más? Te ayudo, pero la gente no lo ve. Pero igual tenés guapo, Jorge. No me importa un poco, un poco no me importa. Pero igual, pero es mala gente la que no avisa. Sí. La lata que te lo dije yo otra vez, de tanta gente que nos ve, tenemos tanta audiencia. Sí, tú también te andabas con una cosa, pero no te... Eres vaca, eres pesado. No, porque me gustó un poco, entonces te lo decía, lo ibas a mejorar y... ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Después te digo. Es que ya viste que... No, tan feo era. No, no era feo. Vamos a mirar al tiro en el espejo. Entonces tenía una cosita, entonces dije... ¿Qué te dices? ¿Le digo o no le digo? Porque si le digo se lo va a arreglar y después mejor lo digo. ¿Qué se me veía? No tengo nada. Qué feo eso. ¿Por qué el tipo ardilla? A ver, viene el... Sí. Los dientes. ¿De qué estamos hablando del humor? Ya, humor en viña, humor en viña. A ver yo. Hany Dueñas. Oye, ¿te gusta el humor así tan... tan... deslenguado de viña? ¿Tenía alguna onda con eso? ¿Alguna crítica? Perdona. ¿Tú consideras que el humor en viña es deslenguado? Sí. ¿Cuál? No, del lenguaje soveste, digamos. Demasiado garabato gratuito. Es que en el último tiempo yo creo que se equivocaron un poco a la rueda. Poco inteligente y fino. Que no significa que los garabatos no puedan estar, no quiero parecer, digamos, mojigato ni nada. A mí no me molestan los garabatos, pero el exceso de garabato por nerviosismo muchas veces, por no saber qué decir y de meter un garabato muy fuerte, entre más garabatos hay me parece como menos inteligente. O sea, ¿este año? No, pero Chiqui Aguayo, por ejemplo. Chiqui Aguayo. Pero yo considero que TVN le ha hecho bien a la Chiqui ahora en el matinal. Sí, pero la Chiqui venía de la... Bueno, si yo no tengo nada. No, si está claro. Lo que pasa es que es muy fuerte ir a probarse al festival de Viña, de una, ¿cachai? Como salir del Under al festival de Viña, encuentro que tenés que hacerlo, puta Natalia al de Benito, ¿cachai? Es que la Natalia tiene otras capacidades y otras herramientas. Está bien, pero ella salió como más del Under, ¿cierto? Ya venía haciendo varias cosas, pero salió como más de... Y la rompió con una rutina increíble en Viña. Venía haciendo... Pero igual, la Natalia venía haciendo una carrera hace rato. Desde Vía X, con las cabras chicas gritonas. Bueno, eso a mí no me gusta nada. Pero era algo... Pero entiendo que es otro humor de otra época, de otro... No, y además que da lo mismo, pero era algo distinto. Te gusta o no te gusta, pero por último la gente está probando. Pero el repetir todo lo mismo, el mismo esquema, me parece por último plausible que la gente se atreva a hacer cosas distintas. Y eso era de la mano de Villota, que está desaparecido mi amigo José Miguel Villota. O sea, ¿dónde está? Clever, José Miguel. Le hace falta gente así en la televisión. Yo lo conocí cuidando al perro Cosita, cuando decía en el matinal del... Ahí lo conocí. Es que ahí estaba más suave. Ahí lo conocí. ¿Cuál era el 13? Ahí lo conocí en el matinal del 13 y cuidaba la Cosita de la... ¿Cómo se llama la niña? De Paulina Nín. De Paulina Nín. Que Paulina Nín lo asesinó. Lo atropelló. A Cosita, sí. Pero ahí conocí yo a... Así, no sé, después no lo vi. No, Villota, piensa tú que él empezó a escribir en la zona de contacto. Para los periodistas me van a comprender. Quienes que viven en la zona de contacto era una persona con muy buena pluma. Sí. Yo creo que él se arregló contra él mismo. Como que de repente yo creo que se vio y cachó que, no sé, no le gustó verse. Y cambió. Probablemente, pero fue un buen cambio. Ahora no sé a dónde está. Parece que está viviendo en la playa. Pero es Cleber. Además es un tipo muy culto, muy instruido. A mí me... Yo cada vez que me ponía al lado de él o empezábamos a conversar me sentía muy mal. Me sentía muy ignorante. Muy ignorante. Porque te maneja unas... Porque te maneja unas temáticas que... Que son tan fuera de serie. Lo último que hizo fue VIAX cuando se le metió el pastor este evangélico, ¿te acuerdas? Y ahí se fue de la televisión, se retiró. Verdad, verdad. ¿Se acuerdan? Es bueno. Qué fuerte eso. Fue fuertísimo. Fue súper violento que permitieran una cosa así. Pero bueno. Sí, no lo cacho, Albi. Yo me lo escuché una vez aquí abajo caminando en la calle. Así como que siempre anda como... Siento que anda como protegido. Como... Como... No sé, como que alguien le va a pegar. Esa es mi sensación que tengo. Puede ser que esté en la defensiva toda la razón. Defensiva todo el rato. Y cómo no, si imagínate. Pero puede ser eso. Puede ser. No, yo no sé. No, no, no. Yo no tengo nada contra él. Él puede hablar... Bueno... ¿Por qué hablo algo malo tuyo? En algún momento. No, yo creo que tiene que haber hablado algo malo. Pero yo creo que te hubiera encontrado guapo. No. Lo que tenía así era caliente, caliente. Sí, ¿eh? Que caliente. Bueno, está bien. Si eso está bien. Entonces yo creo que yo creo que te lo gustaba ahí un poco. No creo. Sí. No hay mucho gusto de... ¿No? ¿Nunca se te ha lanzado un...? No, me han tirado algunos piropillos para correr. Que es divertido. Pero no, no. Soy muy gusto de gay. ¿Cómo sabes tú? Porque tengo otros cabros que les pasa... Además les gustan más jovencitos. Y estoy medio pasado ya. ¿Tú te has pasado tú de...? Sí, pues ya no estoy... ¿Qué cree usted? Yo creo que no. Te estoy tirando para abajo, Zabaleta. ¿Qué le da como gusto de Gonzalo Valenzuela? Muy gusto de gay. Sí, sí, igual. Sí, porque es como más flaco, más marcado, más... Fibroso. Claro. Y además que es bueno para el baile, es elástico. Más elegantón y es como más... Sí, sí. Si usted lo ve medio hippie, pero no, Gonzalo... Tiene sus trajes, sus cosas, se ve increíble. No, guapo. Es de hueso largo, de cuello largo. Claro, claro. Es de cuello largo, sí. Es como la actriz, ¿cómo se llama? La que hace el comercial este de Chanel, la australiana. ¿Cómo se llama? La australiana esta que es la... Estupenda, po. No, no es la Nicole Kidman, la otra. Bueno, Filo, da lo mismo. No es la Nicole, la otra que es espectacular también. Y ya tú dices, ¿qué les gustó de gay? La Charlisteron. Charlisteron. No, pero la Charlisteron, pese a que tiene una cara muy linda, parece refrigerador. Esa mujer, porque... ¿Cómo va a parecer refrigerador? Es más grande, es más gruesa. Es invidiosa, por favor, Lorena. Porque uno cuando critica tiene que ser invidiosa. Tú recién te has tirado no sé cuántas cosas de otro hombre y yo no te digo, ¡Qué invidiosa, qué invidiosa! Porque pongámonos en perspectiva. Yo te puedo decir... Charlisteron tiene una cara preciosa más cuerpo de refrigerador y punto. Lo dice una mujer, a mí no me pueden decir nada. Es objetivo, hay mujeres que... ¿Y tú qué cuerpo tienes, perdón? Perfecto, Puguan. ¿Pero de qué? ¡Comparémoslo con un electrodoméstico! ¿Con qué? ¿Con un sacajugo? ¿Pero qué? ¿Depende el sacajugo? ¿El sacajugo cuadrado? Pero por eso te digo, si la Charlisteron es un refrigerador, ¿tú qué vendrías siendo? ¿Una mini-vime? Una... No, pues muy... No... No sé, pero... No, yo no soy un electrodoméstico, ¿no? No. Pero entonces, ¿por qué tratas de electrodoméstico? ¿Ves que las mujeres se tratan mal, muy mal entre ellas? Yo no estoy tratándolas mal, estoy diciendo que es como un refrigerador. No, guardemos las proporciones, Charlisteron es una mujer... Puede ser una estupenda actriz, cara linda. Ponganle una imagen de... No, pero ponmela normal, no me la ponga ahí producida, porque... No, 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 carreteando... No existen mujeres feas, existen mujeres pobres. Claramente, cualquiera producida se ve bien. No, hay mujeres ricas que son feas también. ¿Quién? La duquesa de Alba. ¡Ya! Está muerta de más. Sí, por eso lo nombro, por eso lo nombro. Sí, pero era rica, porque está forrada. Forrada, pero era rica, sí. Pero ferita, ferita, sí. Pero tenía... Era un poquito inco. Un poco inco. Sí, 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 era rarita. Ok, pero igual. Pero mira, veamos a Charlisteron. Yo creo que Charlisteron no es... No, no, sí. Pero yo dije, tiene la cara preciosa, más el cuerpo no la acompaña. Lo que pasa es que convengamos que son bellezas igual medias fomeques, porque son tan blancuchentas, como que no tienen onda. No hay un encuentro que, al contrario, esta Rusia es dorada, es como guapa. Porque la maquillan dorada. A ver, ponte la Charlisteron, pero de cuerpo, por niño nuevo. Ponle un body, ponle un body. No, ahí está, no, ahí está, entera apretada. O sea, te explico las fajas. ¡Envidiosa! ¡Oh, Dios mío! Sí, son las fajas. ¿Por qué envidia? Son opiniones objetivas. ¿Por qué son tan crueles? Ay, mira, refrigerador. Yo voy a analizarla, mire. Oye, si fuera refrigerador yo le... Cállate la espalda. Parece travesti. Mirále la espalda. Hay un dicho eso. Mírale la espalda. Hay un dicho, tú sabes ese dicho. ¿Cuál? Si usted, mijita, fuera refrigerador... Te metes, ¿qué? 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 No sé, vos. ¿Ah, sí? Sí, así. Sí. Ah, está perfecto. No, estupenda. Charlisteron, corta la vida en el kilómetro y bebe pie. No estoy diciendo que sea fe. Estoy diciendo que tiene cuerpo de refrigerador. Puede ser un refrigerador de última tecnología. Pero no es... Mira, yo te voy a decir una mujer que es estupenda. Ya, ¿quién? A ver, es que igual los gustos de hombre son distintos a las de mujer. No, pero tírate, no. Yo creo que sean tan distintos, vamos. Yo encuentro a la Kate... Es que no es actriz. Vamos a verlo. ¿Quién? La Kate Moss yo la encuentro superior. Está un poco y ya ahora, está un poco y ya. Un poco, sí. Parece que se la está comprando en ello nuevo, ¿no? Últimamente. Angelina Jolie. Sí, no te gustaría si llegara acá, no te gustaría. Boca perfecta, ojos lindos. Guaynona Ryder. Sé lo que me pasa con... Guaynona Ryder. Lo que me pasa con esas mujeres... Guaynona Ryder. La Guaynona no me gusta. Tupenda, es enanita, pechugoncita, bien hechita. Eva Méndez. Sofía Vergara. No, Eva Méndez. No me tinca que tiene más bigotes que tú. Eva Méndez es para mí... Tiene carepelúa. Ya, símil. Símil de Eva Méndez en Chile. Gioia Breski. Ya, ¿en dónde, en qué mundo? No, estamos mal. Estamos mal. Realmente está sin olfato, Zabaleta. Con todo mi respeto, ¿qué puede ser? Póngase a Eva Méndez y ya... ¿Me estás comparando a Eva Méndez en los pelos? No, a pesar de Eva Méndez de Rubia no, pues pónmela como es, latina. Ahí está disfrazada para un personaje, seguramente. No. Pueden ser rasgos, pero no. El estilo. Estás hablando de la Breski. El biotipo. Es tu amiga. Por ejemplo, tú podrías ser... Yo puedo ser lo que quiero. No, tú podrías ser... Tu símil podría ser Demi Moore. ¿Te encuentras? No, a qué ver. ¿En serio? Sí. ¿Te hago el baile al tiro? No. Sí. ¿Por qué eres el biotipo de Demi Moore? ¿Cómo? ¿Tú la has visto en persona? A Demi no. ¿Me está gustando? Me encantó. Pero mira, Gioia Breski es muy parecida, el mismo tipo. Pero esa no es la Gioia. De ojo, no. Esa no es la Gioia. Esa es la Gioia. Estoy buscando las fotos más malas de la Gioia Breski. No, pero Breski es muy buena actriz. No así, no se parece. Yo creo que tienen el mismo biotipo. Es lo más guapa que existe en la vida. ¿En qué mundo? Está bonita. Mentira. La cara dice una cosa kinésicamente y con la boca dice otra. Dilo, pon tu rostro. Pon tu rostro aquí, dilo. Son biotipos. Pero ahí está producida. No. Ni tan. Tienen la misma cara de pelúa. ¿Cómo cara de pelúa? Estoy cachado que hay gente que tiene más pelos que otras. Y la Eva Méndez también me tiene que ver una mujer bien pelúa. Su láser ya tiene explicado, pero me tiene que ver cuando chica era bien pelúa. Yo no soy pelúa. Mira, esto yo soy... ¿Tú no eres pelúa? Me salen pelitos, me depilo, pero mi brazo es al natural. Espérate, déjame buscarla yo y abre. ¿Quieres que te muestre? No te voy a enamorar. Espérate. A ver, veamos otra mujer. Veamos hombres. Johnny Depp. A mí Johnny Depp, yo le doy 10 hijos a Johnny Depp. Pero Johnny Depp ya está medio carreteado. ¿Me da lo mismo tu opinión, Jorge? ¿Qué? Encuentro que Johnny Depp... ¿Qué tiene de acabado? No, Johnny Depp está en su mejor momento. No, no, no. Yo creo que se metió en un estilo que se lo comió. ¿Cuál es ese estilo? Por ejemplo, por ejemplo, Alain Delon. Pero tan viejo, dame en algo actual. ¿Pero has visto a Alain Delon ahora con 80 años como está? No, quiero otro nombre. Es un guapo, es un guapo. No, pero ahí está personificado, es su último personaje que es de un enfermo. Raro. No, pónmelo... Reír. Estupendo, estupendo. Un poquito, sí. Porque me gusta, además, porque no tiene nada de fuera de lo común. Ojito marrón, pelo marrón, como dirían los niños. Marrón. Todo marrón. Todo marrón. ¿Cachai? Guapo. Sí. Ya, otra mujer. ¿Quién es ríos, no? No, muy bueno. Oh, no, andé en metro. Le desea a todo el mundo el bien. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Demasiado bueno. A ver. ¿Qué otro...? ¿Sabes qué me gustaba? El de Punto de Quiebre, que murió. Y que también hizo dirty dancing. Patrick Swayze. Un hombre que baila bien. Patrick Swayze, sí. Pues lo quería mucho más Patrick Swayze, pero... Pero murió. Murió. Pero ahora, en la actualidad, ¿qué hombre está guapo? No hay mucho. Eh, guapo. ¿Deberíamos hacer un casting para la radio? Sí, Patrick Swayze. No, pero que está ahí ya muriendo. No, ahí no está muriendo. Ponte la foto de Punto de Quiebre. Esa foto. Lo que pasa es que hay una belleza de hombre que es un poquito femenina y esa belleza me molesta un poco. Esos hombres tan bonitos. Así como Brad Pitt. Como Brad Pitt. Pero Brad Pitt tiene una belleza especial. ¿Benjamín? No, el Benjamín no. Benjamín no tiene rasgos de mujer, pero hay unos que son así como de unos rasgos femeninos a morir. No sé. Benjamín, Vicuña, lo de Pilay y pasa, le ponía un rush. No hay que bailar más en las pestañas y peluca y pasa piolita. Te lo digo al tiro. ¿Esto es fantasía? No. ¿No? No. No me gusta. No, no encuentro que tenga cara de mujer. No, es como cara de pendejo. Pero ya no tiene tanta cara de niño. ¿Ah? Ya está más grande. No me importa, te estoy diciendo que no me gusta. No, tú. Bueno, dímelo así, pero no me... Prefiero Gonzalo. Gonzalo es guapo. Gonzalo es guapo. Podría haber una mixtura ahí. No, Gonzalo es guapo. Yo no encuentro guapo, yo encuentro que está sobrevalorado. Está súper sobrevalorado, sorry. No, pero ¿cómo? Pero si me gustan, pero yo estoy diciendo que ese no. Dije Gonzalo Valenzuela, que es estupendo. Sí, tiene bueno. Le tiró un nombre. Y simpático. En chileno, ¿qué otro más? No, estamos hablando de gente normal, no de nadie. El mismo Felipe Abello. Oye. Está idemocrático. Es buen humorista y todo, pero no es un hombre guapo. Estamos hablando de belleza. Pero tiene onda. Hay gente que no tiene onda. El cuerpo, el cuerpo de microondas. ¿Por qué de microondas? Por ponerle algo. Oye, búscate una foto de Demi Moore. Una que sale con anteojitos, así como peinadita. Me levantaron a la mente. Me levantaron a la mente, man. Igual tiene los dientes muy grandes. Ah. Ahí tenés que ser profesional para ir a vender. Sí. Total, sí. No es la chicoquita que la da en vueltas. ¿Y Sofía Vergara no te gusta? No. ¿Por qué? Estupenda, Sofía Vergara. No, pero es verdad, porque cuando son tan grandes, de repente uno dice, como, las vayas a dar vueltas, y que hay ahí, no te las podís. Y la va muy vergonzosa. Sofía Vergara es estupenda. En cambio, por ejemplo, tú eres más maniobrable. ¿Tú crees? Porque es más chiquitita, sí. Sí, mira. Porque tienes que pesar 47, 46, por ahí. Pero hay una chiquilla que pesa 60 y algo, que son más grandotas, más altas, y es muy difícil manipular. ¿A ti te gustan chiquititas? No necesariamente. No te gusta la mezcla. Pero puede ser también una grandota flexible. Sí. Y generosa. ¡Nuño Step! Está buena, está buena. Oye, pero ese... ¡Nuño Step! Mira, ¿quién tiene onda residente? Mira, hay otra vuelta también, hay otra vuelta. ¿Quién tiene onda residente? Pues también tiene onda, sí. A ese también le daría 10 hijos. No, 5 hijos. El que es guapo, guapo también es el que hizo Peaky Blinders. ¿Cómo se llama este...? ¿El que hizo Peaky Blinders? ¿Quién? Es que se me olvidan los nombres, pero un guapo muy... ¿El que hizo la película esa de la pastilla que te hacía súper inteligente? ¿Estamos hablando del mismo? No, eso no... No, hablar de Cooper no encuentro ninguna cosa rara. Que era envidioso. Eres súper envidioso en el encuentro. No, estoy buscando un guapo con onda, así que tenga onda. De verdad que tenga onda. Como Benicio del Toro, ponte tú. Un guapo con onda. Sí, Benicio del Toro. Está bien, Benicio del Toro, sí. Un guapo que te... Son muy parecidos. No me acuerdo cuál de Peaky Blinders, el protagonista tiene que ser. No, no está ahí. No está ahí. No sé qué look de sí, lo sé, por favor. Pero no me gusta, no. No, pero hay... Igual que las mujeres, hay mujeres que son súper lindas, pero son latas. Yo creo que son bellezas que aburren rápidamente. Pero a mí me gusta el hombre un poco afeminado. Por ejemplo, a mí me mataba Axl Roses en su época. La antigua, ¿no? La de ahora en decadencia. ¡Cacho mío! Me gusta... Sí. Encuentro que el viernes va a venir un artista. Mike Patton. No, a ese le doy 50 hijos. No me van a quedar ovarios para Mike Patton. Sí. Y me dijeron que le pegaba con las dos piernas. El otro día me... Todo se derrumbó dentro de mí cuando me comentaron. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Pero como ya... Pues lo otro es vicioso. Imagínate si corre mal con un hétero, corre riesgo. ¿Cómo con un hétero corre riesgo? Porque tanta enfermedad. ¿No has visto la última estadística, Zableta? Tú cachas que ahora uno no puede andar a fierrope. A fierrope. No se puede. Ahora no se puede confiar en nadie. ¿Y por qué? Porque ahora la cosa está muy cochila. Bueno, nosotros no le tenemos a la muerte, ¿cierto? Oye, un verdadero samurái no le teme a la muerte. Ya cortesla. No, anda, anda, anda mucha cochina. No, no, no. Porta ahí. ¡Fa! ¿Su alcohol de quemar después y chao? ¿Su vaso con alcohol de quemar? No, ¿su vaso con alcohol de quemar? ¿Uno entrúce y va? ¡Ah! 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 ¡Soy otra! ¡Ah! 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 Se cae y la va y se te desinfecta ahí. ¡Uh! Y te cae la cosa aquí. Vamos a la otra. Jorge, di que es una ecuación. Di que es una stand-up comedy, por favor. Porque están haciendo una campaña en contra de todo este tipo de enfermedades y tú estás fomentando la estupidez. No, yo estoy diciendo que el alcohol de quemar es bueno para eso. Mata a todo el bicho. ¿O este familiar de Urrutia? ¿Qué le pasa? ¿Por la estupidez? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! Y después con un soplete. ¡Oh, qué rico! Pero ahora hay que desconfiar. Después con un soplete. ¿Lo prendes? Jorge, yo que estoy soltera te lo digo al tiro. Yo desconfío mucho. ¿Desconfías? Sí. No pido papeles, pero pasa... Pido. Sí. A ver, está muy peligrosa la cosa. O sea, tú como estás casado, eres responsable, eres una persona monógama. Sí, yo la verdad es que soy monógamo. Pero nosotros los que estamos en el mercado, hay que tener mucho cuidado. Claro. No, jamás. Tinder no. No, no, no. Yo todavía tengo capacidad presenciales, compadre. O sea, compadre todavía. Sí, ¿eh? No necesito de aplicar. No necesito de app. No necesito de app todavía. No es el tema de aplicaciones. Es que hoy día yo siento que la gente no tiene muchos lugares donde conocer a otra gente. ¿Tú encuentras? Sí. Yo encuentro que uno puede conocer. Si andas con la maldad, conoces donde sea. Jorjito. El supermercado. El supermercado. Me han dicho que el lugar favorito de los solteros es el supermercado. Yo iba a picar al supermercado. ¿Unimal? El Unimal. Un asadito. La mejor entraña. Cuando estaba soltero, cuando estaba soltero, soltero, iba a picar ahí. Y siempre caía algo. ¿Sí? Sí, picar ahí. Picar al yogur. ¿Yucuatro es un tema de actitud? Picar al yogur. Picar al yogur. Ah, porque tanto a, claro, una actitud congelada. Sí. Sí, por tanto a, claro, es verdad. Pero hoy día sí, si la gente quiere conocer. Hay mucha gente que no tiene la capacidad tuya, Lorena Vargas. No te hablas para que la gente no tenga la capacidad. Estoy diciendo, yo estoy hablando por mí. No estoy juzgando. Lo que pasa es que tú tienes una verso, que es lo que demuestras a la gente. Yo soy súper tímida. Sí, por eso te estoy diciendo. Es una verso que demuestras a la gente. Yo en verdad todas las noches duermo sola, tengo problemas. Si nos pusiéramos a la tenia de combate y fuéramos a la batalla, cuerpo a cuerpo, yo no sabría cómo... Claro, ahí uno se conoce realmente. Pero yo tengo la sensación de que te... Sí, pero no importa. ¿Me está desafiando? No, no te estoy desafiando. No, no te estoy desafiando. Yo soy un hombre felizmente casado. Pero sí, es por... Preguntemos, ¿qué habla mi ex? ¿Qué habla mi ex? No, porque los ex ya existe una confianza. Estamos hablando de un encuentro... Ya, pero está lo mismo. No era el punto. El punto es, no todo el mundo tiene la capacidad, ni todas las mujeres, ni los hombres, sobre todo los hombres, que son del 20 más tímidos, tienen la capacidad de abordar a una mujer así, de conocerla. Entonces, ¿qué hace? Esa persona, que no tiene la capacidad de conocer a otra, de decir, hola, ¿cómo estáis? Oye, yo soy tanto... Es que yo encuentro que el de la aplicación es mucho más avesado que la presencial. Porque esa aplicación va a lo que vas. Por lo tanto, acá no hay ningún tipo de... O sea, vas, en el fondo es para ir a tirar. Vas a tirar, pero... No, voy a conocer. Es que no sé, yo no estoy en Tinder, no la conozco. Porque es pavo, realmente estoy en una isla. No la conozco, no la conozco. No, es una aplicación... Nunca necesitaba Tinder tampoco. Por eso, va. Pero es una aplicación que está hecha para... Para que tú tengas una relación sexual. Ya. O una relación, o algo, un toqueteo, un sobajeo, algo. ¿Cachai? Pero el presencial es mucho más... Encuentro yo mucho más avesado, mucho más... Es que ahí tiene que ser jugado. No. Hola, ¿cómo estás? Yo soy tanto, te quiero conocer. No, es que si partí así te va a ir presión. Te quiero conocer. Bueno, pero es que por eso te estoy diciendo, no toda la gente tiene la capacidad como para acercarse a otra de forma simpática, divertida. De molestir. A ver, tú como avesado. No, yo nunca hecía besada. Yo les digo, nunca cuando bailen, hablen. Cuando estén en un lugar bailando, no se acerquen y hablen. No hablen. Cuando uno va a bailar, va a bailar. No va a hablar. Si no, vamos a ser conversatorios, ¿no? Conversatorios. Sí. ¿O no? No hay nada más latero que un hombre que te hable. O una mujer que te hable cuando tú estás bailando. Hola, ¿cómo estáis? O cuando, o después. Oye, oye, vamos a conversar. Pésimo. El otro, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo qué? ¿Cómo estuvo? El polvito. Claro. ¿Cómo estuvo? Pésimo, saco hueá, pésimo. ¿En serio? No te puede preguntar eso. ¿Cómo estuvo? Yo siempre pregunto eso. ¿Y qué tal? Pero es que tú le preguntás a tu señora. Yo no digo, ¿cómo estuvo? Yo digo, ¿cómo estuve? ¿Cumplió la expectativa, no? O sea, tú claramente cumples la expectativa porque llevas mucho tiempo casado, Jorge. Pero no todos son así, ni todas. ¿Cachai? Ni todes. No, no. Es que todes ya estás incluyendo a los dos. Si vas a querer hacer un programa conmigo, por favor, súmate a los conceptos nuevos. Todes, todes. Estás así, jugando a... Todes no se ocupa ya. Todas y todos. Ya, ¿qué otra cosa no se puede decir? ¿Quién te mata la pasión? ¿Quién me mata la pasión? El weán descariñado. El que se hace el indiferente. El histérico. El histérico. El que se... El indiferente. El que se hace el como que no estoy ni ahí, pero por dentro se está pero matando. Ese. Me molesta profundamente. No sé. El que se cree más... ¿Se tira el... ¿Tú cachai? ¿El peor más en el culo? Sí. ¿Y cómo se identifica eso? Como el con actitudes así tipo fotos de Lucho Jara, así como en Rapa Nui. Con posiciones así, como vamos a un lugar y no te habla. Como que... ¿Cachai? Eso demuestra histeria e inseguridad. En cambio un buen cariñoso, buena onda, relajado. Siempre se agradece. Yo creo que eso es un matapasión, un loco como que muestra la diferencia. Pero que es tan relajado. O de salud. Así, como teniendo ese peo. Nunca tanto. Eso es asqueroso. Asqueroso, asqueroso. Hay gente que no le molesta. Es que tú cuando estás casado y hace 50 años como tú casado, claramente que no molesta el sabaneo. No, a mí me muere. ¿Molesta? No. ¿Usted no se tiran punes? Jamás en la vida, los 25 años que he escuchado a mi mujer haciendo nada. Me estás molestando. No sé a qué hora hace las cosas que hace, pero yo nunca la he visto ni le he asentido. Es ahí el secreto. No. La mujer es muy delicada. De verdad. No sabanea. Y yo con ella también. Pero hay otras parejas que sí. Me dicen, ay, tú no cagas con la puerta abierta. No, es que eso ya es asqueroso. No, pero es que hay parejas que sí. Oye, yo tengo un amigo, muy amigo mío, que recita los pollitos. Dicen en flato delante de su señora. Y yo, la verdad, digo, pero bueno, ¿cómo? ¿Tu mujer no te dice nada? Pueda un besito. No, así como los pollitos dicen, pío, 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 cuando tiene frío. Y le sobra un poco. No, cerdo, no, no, no. Pero es un asco, ¿no? No, no, eso es asqueroso. Yo estoy hablando de un tema de conquista. Ya, pero hablemos las cosas más rudas. Ya. Vamos a la... Vamos al tema rudo. Al tema rudo. Ya, ya. Ya. ¿Te gusta el tipo, digamos, como cariñoso, delicado? ¿O te gusta el guang saca, traca? Depende. Depende. Saca, traca, traca. Depende. Pá, como tiran de pelo. Depende. No, tiran de pelo, no pa' aquí tanto. Sí, bueno. Un poquito. Un poquito, un poco tanto. Entonces se trata de golpear con dolor, pero se trata de... No, pero... Sí. Sí, sí, está bueno. Un poquito de brutalidad. Pero ¿en qué radica ahí el...? ¿En qué radica el...? Que no te deje moretones. No, pero el moreton no te va a desfitar el chancho. Porque a mí me quedan moretones por todo, por favor. Ah, entonces te da la cara. Yo tengo fragilidad capilar. Pero a lo mismo, si me gusta, me da lo mismo andar entera a moretear. Ya, eso es importante porque yo descubrí una cosa, fíjate. Hace años, sí, pues. Pero que no hay que ser tan respetuoso que es un poco fome. No, pues absolutamente. Sí. El hueón respetuoso es muy fome, es verdad. Es fome. Es fome. El que espera los momentos y... No. No, a mí me toca harto eso. Harto fome. Sí. Uy, el último tiempo estuvo con un hueón más fome que la gente. Sí, fome, ya. Descríbelo. Fome, ¿por qué? Fome. No hablaba. No hablaba. Es que tú hablas mucho, Lola. Está bien, yo entiendo que el hueón no hable, pero es que a lo mejor tú no le dejabas espacio. No, 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 sí, le dejaba. ¿Le dejabas espacio? Después es que me relajaba. Y bajaba un poco porque de hecho me sobreexcitaba para poder mantener una situación como equilibrada de alegría. Porque si no era silencio incomodísimo. ¿Cachai? Fome. Claro, es fome. Fome. Que está todo el rato con la actitud como de rockstar sin saber tocar ni una guitarra. ¿Cachai? ¿Están matando un hueón? ¿Están matando un hueón? Sí, están matando un hueón pero siendo los bolsas. Sí, es fome. ¿Qué es más fome? Un hombre que se preocupa y come mucho, muy sanito. El hueón sanito también me molesta mucho. ¿Te molesta? Sí. Tiene que ser buena para salir de la pistola. Tiene que tener su mundito. Tiene que tener el divertimiento si no es fome. ¿Pero qué? ¿Chocolatito sin la noche? ¿Alguna cosita? ¿O sacar alguna cochinadita? Vinito. Todos le ponemos ahí. Vinito. Sí, eso. ¿Qué más? Ese. No, 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 no. Es que si está en la misma, es lo mismo porque no se sienten los olores y comen los dos. Pero eso es lo que veo yo. El hueón lento y que se cree más de lo que es. Ese me molesta. Pero está lleno de hueón separado después de los 40. Lleno de hueón. Está lleno de... Sí. Lleno. Está lleno como del zorrón decadentón. No hay nada más decadente. Sí. O sea, es que hace un par de semanas fue un cumpleaños. Vos mentirosón. Y estuve llena. Habían puros Forever Young. Sobre entiéndose. Puros viejos vestidos como un rockero de los 90, pero con cara de Kate Richards. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? ¿Cachai? ¿De cuántos años viejo? Un hueón viejo. Estaba hablando de los 40... Pero es que se veía... A ver, estaban como ajados. Estaban ajados. Estaban ajados. Estaban ajados. No, y es la actitud como de cabrón chico, zorrón de cuarto medio. ¿Cachai? Entonces es incoherente porque... Si estáis viejos, estáis ajados, estáis vestidos como zorrón, pero no eres zorrón ya. No. Asúmete. Es lo mismo para las mujeres que andan todas inyectadas, cachai, con Botox y se deforman. Oye, ¿y el hueón medio, el gantón en autito pije o hueón más jipito en la camioneta carreteada? Jipito. Y ojalá bien llene polvo, literal. ¿Llene polvo la quién? ¿La camioneta? Sí. Un jip que lo pueda meter en todos lados. En todos lados. Con los motivadores bien gastados. Lo mismo. Sí, no es que estamos cachando el estilo porque... Puros pasteles. No, si yo no estoy hablando de mí, compadre. Si yo soy un hombre comprometido. No, no, no. Me gusta el tema... Sí, el muy... O el traje, chaqueta, corbata, trajecito, camisa, cuello duro, en el Mercedes juvenil, pero impecable. Es que depende porque si es para trabajar... Gris, gris, oscuro, asiento beige. Es que puede tener dos autos, Jorge. Puede tener dos autos. Para la vida formal y el fin de semana saca su jeep o su camioneta con polvo y nos vamos a algún lugar más selvático. ¿Me cacháis? Ahí está la mezcla perfecta. Estoy pidiendo mucho, lo sé. Sí, estoy pidiendo demasiado. Eso me gusta. No hay, no existen. El otro patético, el que anda con la tabla de surf en el auto y no surfea. Uy, qué patético. No, a veces ya... El que surfea en Cachagua. Un surfista de verdad no surfea en Cachagua. Sorry, zorros, zorrones, pero el surfista, el bueno es de Puertecillo. Claro, Pichilevo. Ah, Pichilevo, Puntalevo. Las dos tetas. Arica, arica. Arica, donde no hay nadie. Arica. Ah, y Quique. Pero el de Cachagua no... El niño no está premiando surfear. ¿El video? ¿Dónde lo mandó? No, pues se lo voy a mandar por... El niño que está aprendiendo a surfear, surfea en Cachagua. No, quiero mostrar un video que a la Lorena, si le gusta esta camioneta que me estoy haciendo. Me gustan también las personas, me gustan los hombres también que tienen relación con los animales. ¿Cuál es el chat de este? No los zoofílicos. Ah, Radio 7. Me gustan los hombres que les gustan los animales. Sí, me gustan. Me gustan los hombres que... Incomunicado, juguera, sacajura... ¿Qué te crees este weón de Incomunicado? Me cae... De verdad, me cae pésimo. Pésimo. ¿Cuál sería? ¿Microonda por las dos perillas? ¿La juguera? ¿Por qué? ¿El sacajudo? ¿Por la extractora y abre latas? Qué buena foto. Está flaquita. Oye... Uy, una lechuguita. Y después alega. ¿En serio que dicen que es mejor ese hombre, no? No, él tan peinado. La logra en muchas cosas, dicen. Bacán. No, pero que la gente... Sí, está bueno eso, porque uno tiene que ir cachando. Es que el solterón de 40 es muy zorrón y como que vuelve atrás. Vuelve atrás y es una hueá muy patética. Y a mí me sorprende. Lo he experimentado con amigos también que... Salgan de ahí. Pero que ha sido buena onda, ¿cachai? Y los hueones buena onda, peor, la que han llevado a una vida tranquila. Se separan y tienen como la regresión. Y llegan vestidos, hueón, como volver al futuro. ¿Cómo se llama el hueón de volver al futuro? Claro. Pero salgan de ahí. Espera, a ver ese video. Así se vea, así de mal. Pero de cabio no levanta esa hueá. No, pero eso es mal. A él le robaron las ruedas. Mira, mira, mira. No, pero estoy haciendo la parte de la... Tranquila, se voy a ir. No es que hay que andar preso en la playita. Las ruedas no solo esas son más grandes. Pero te aseguro y no es de... Mira, mira, mira por debajo. Mira, mira por debajo, mira. Mira, mira el diferencial. Pero, ¿por qué no la hay vuelta mejor? Me debería andar... Está buenísima. ¿Y la rueda? ¿Dónde están que vencina? Está baratita. ¿Y la rueda por qué no se las cambia? No se las va a cambiar ahora. Con una ruedita más grandota, así como los magníficos. Esa rueda es así. Lo que pasa es que es demasiado grande. Como minera. Neumático a minera. ¿Y a ti cómo te gustan? Porque según a otro me solté, porque Jorge no puede decir mucho. Yo no... Sí. ¿Cómo me gusta la mujer a mí? ¿Te gusta la muy producida, la muy arreglada o te gusta la más flexible? Básicamente como tú, pero que hable menos. No, mentira. Estoy molestando. Uy, yo soy súper simpática. Estoy molestando. A mí me gusta... ¿Cómo me gusta a mí? Es que... ¿Te gustan? A mí me gustan... Me gustan divertidas. Me gustan divertidas. A ti te gustan... A ti te gustan... Es que un nene así como me mueve el sitio y se lo comen atravesado. Esas te gustan. Te caché, te caché. No te gustan las rockers. Me gustan las... No, pero es que también tan rockers tampoco me gustan. ¿Pero y la mezcla? Porque yo soy... ¿En tu experiencia de juventud? No, porque yo soy básicamente... A mí, gracias a Dios, no me gusta la cara, chica. ¿Pero por qué? A mí me gusta... A mí me gusta la... Me gusta la... Ya, me gustan... No te gusta... Claro, es que... Hombre también... Son muy tontas. O sea, es que no es que sean tontos, sino que están viviendo otro ritmo. No, pero tienen otra generación. Ahora, yo tampoco soy tan rock. Me gustan bastante más tranquilas, pero divertidas. ¿Y tú crees que yo soy loca? Yo no estoy hablando de ti. No, pero tú dices... Porque recién me dijiste que hablaba mucho. Yo no hablo mucho. Hablas harto. Hablo porque estoy trabajando en un medio de comunicación. Tengo que hablar si no quedamos callados. ¿Qué pasa? Cuando no estamos en el medio de comunicación, también hablas mucho. ¿En serio? Pero hablas cosas divertidas. Es gracioso. Eres graciosa, divertida. Está arreglando. No, no, no. Pero, George... ¡Se hombre, huevo! ¡Ni siéntate aquí! Jorge apestoso. Jorge apestoso. Ya, pues, quémate. Sí, sí. Voy a decir una sola cosa. Cuando llama por teléfono, la conversa más corta... 28 minutos. La más corta, huevo. Oye, sí. ¿Pero eso qué habla? ¿Hablo yo mucho o tú no tienes los huevos para decir que cortemos? ¿Sabes lo que pasa, Lorena? Lo que pasa es que, mira, cualquier cosa que pase con la mujer, o sea, y en el hombre también, no estoy hablando solamente de las mujeres, pero si el hombre, por ejemplo, es bueno para hablar a los 30, a los 60 va a ser una cosa insoportable. Porque se va a estar quejando. Porque todo eso se incrementa con el tiempo. Si tú eres un poco fregada a los 25, bueno, a los 40, ahí se insoportable. O sea, todo se va incrementando. No hay nada que desaparezca. Todo se acentúa con los años. Entonces, hay que tener ojo ahí en el momento legítimo. Entonces, tú dices que me terapé. No, vos a los 60, ya me imagino. Yo voy a ser súper entretenida. ¿Qué te pasa? Van a que los viejos se la... ¿Pero tú cuántos años tienes, por ejemplo? No te lo voy a decir jamás. No, no te lo voy a decir. No voy a cumplir. No, te vi un pato. Te voy a googlear. Te mato. Te voy a un pato, la de la oreja. Vengo a trabajar con una mala mecánica. ¿Cómo voy a googlear? Si no aparece en ningún lado. Vengo a trabajar con una retroscadora en mi campo. ¿Tienes campo? Sí. Mira. ¿Te gustan los hombres que manejan retroscadores? ¿Qué tipo de retroscadores? Maquinaria pesada, digamos. Me gusta la maquinaria pellada. Sí, me gusta la maquinaria pellada. Me quedan dos minutos de programa. Sí. Antes de que se vayan, saludan. Latero. Este es un programa rarísimo. Latero. ¿No me vas a decir en el oído cuántos años tienes? No. Te voy a tener que googlear. ¿Qué hay googlear? ¿De dónde vas a sacar? Si no hay información mía. No. No. Yo no soy tan... 49, dice... Generación... No, no tiene 49. Generación 94 de la ursulina. No, ya me están matando. Me están matando. No, era de la gansulina. No, 47 tampoco. No era de la gansulina. Ya, me están matando. Bueno, pero si no, ¿qué dice? Lo suficiente como para... Para hacer lo que quiero con mi vida. Ajá. Y lo insuficiente como para también... No sé, lo que quiero con mi vida. Sí. No, no, no. Estoy perfecto. La gente está preguntando. Es más, te voy a decir algo. Pero locura, por ejemplo. Si llegaron locas y que te guste. Ya. Me casé, me fui a vivir a Europa. A la Europa. A la Europa. A la Europa. Europa, como me dice el acuerdo, Max. Y dormí durante un mes en el suelo. No sé. Arrendaba un departamento y ponía la ropa de la maleta. Para que vean que soy la perra, ustedes tienen puro estereotipo. Uy, yo soy súper a perra, compadre. Soy súper a perra. A ver, el guón tiene tres pizzerías, no suelta ni uno. No, no. Pero fuera, no hay que acomodarse. Pero pizzería en Europa. ¿Ah? ¿Europa o acá? ¿Cómo? ¿Pizzería? ¿Están acá o aquí? No, aquí en Chile. No será el de Picolino. ¿Qué Picolino? No, es que es un aficiador de la radio. Sí. Pizzería. Ya, pero locura, por ejemplo, si te llegas a un loco, así que te gusta medio así, con pinta como surfista australiano, pero así más criollo. Sí, con su camioneta, la carretera, la cuestión, su van, así como un tipo cazarrante. Y le dice, vámonos a viajar con el mundo mejor. Me lo ofrecieron, pero no me ofrecieron el pasaje. Bueno, le dije, no money. No money. Bueno, no money, no money. Show me the money, le dije. Veo que hay que llevar a este país en latino. Y él me dijo, show me the monkey. Pero Lorena, pero me escuchaste mal. Es que no escuchaste el chiste. Es buenísimo, se me acaba de ocurrir. Lo que pasa es que hay... Show me the money, show me the monkey. Show me the monkey. Show me the head, the monkey head. O el monkey mouth. Show me the monkey. Show me the cat head. No, de hecho, hace poquito, hace unos días atrás, está... The cat head. Te voy a decir la ciudad en la que está este ser humano. Johannesburg, indígena. No, en Yangon, Yangon. ¿Tú qué conoces esos lugares? Saigon. Yangon, Bagón, era como algo así. Yugán, Yugón. Que tendría que abrir el WhatsApp y va a ir a cachar el loco. ¿Cachan esto? ¿Qué? Aquí cerrando. Lamentablemente. Espérate, espérate. ¿Viene algo después? No. Espérate, mirá, 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 mirá. ¿Te pusiste pesado, Jorge Noñez? Se pone... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que le gusta... Es para que termine la revita, po. Yangon. Yangon. No, no sé qué. Cachan. Oye, pero pasaje en avión. Mira, es que hay una página, hay un... Usted lo puede buscar en Google, si te gusta la historia. Que se conocieron en España y le dijo... Creo que se llama La Vuelta al Mundo en 10 años. Creo que se llama así. Y se conoció al lugar, le gustó, se enamoró en la noche de ella y ella de él. A mí me pasó en la Isla Pascua. Y le dijo, te invito con un... ¿Yorgo? Con un... No, era el conde, pero ya todo año... Fui a bucear con un pinche. O sea, fui con un pinche a Rapa Nui. ¿Y lo va a dar qué? No, no, no. Fui más decente. Llegué a Santiago, lo paté acá. O sea, nos vinimos pateados. ¿Eh? Por el... Por el... Me mandé a mi novia Poli. ¿Han visto la película? Ah, sí. Fui para allá. No, mira. Era un latero. No te voy a decir quién es porque un poquito conoció. Pero un latero. Egocéntrico, actor intenso, dramático. Un latero. Un latero. Que cada rato ponía posas así de final. ¿En qué área dramática? ¿En qué área dramática? Fuimos a este lugar. Yo maravillada. Increíble. ¿Cómo de ojos claros, medio canosos? No, no, no. No, si no te va a dar ningún tipo de señal. Estaba a googlear. No, si no hay ninguna señal. Google Images. No hay ninguna señal porque fue hace varios años atrás. Y fuimos. Y llego allá y me llegué a bucear. ¿Te llegué a bucear? Y me llegué a bucear. Y los dos buzos, imagínate, con la pinta que tenían los buzos en Rapanú. Y el otro pelmazo ahí. Con la guada al aire. Bucemo. Va a bucear. Y ahí match con el otro sosito. Y baja a bucear. Y yo me lo diré. A mí me dijeron una cosa que estoy aplicando mucho este año. Es más, he tenido éxito. Voz de huevona por la vida. Voz de huevona por la vida. Y sé que era aplicada porque entraba a ser la inteligente y me va pésimo. Pésimo, pésimo. Sí, pésimo. La gente, al hombre, al chino, no le gusta la mujer tan pillas. Bueno, entonces ahora ando de huevona por la vida. Se me escapa igual, pero bueno. Y se metió este otro a bucear. Y ahí dándole el botón. No, y el otro empezó ya. Me empezaba a dar las típicas instrucciones para bucear. Y yo, ¡ay, que no puedo abstraerme! ¡Ay, que no puedo abstraerme! No puedo, no puedo. ¿Cómo abstraerme? ¿Por qué? Porque tú al meterte... Son conceptos filosóficos. Sorry por... Voy a bajar un poco el nivel. Ojo, por favor. Porque este máster de buceo... Sí, yo sé. Pero es que no puedo salir de la realidad, digamos, terrestre. Aire, agua. No podía, no podía, no podía. Y además porque me quería aprovechar el momento. Había sido lindo, ponte tú. Y te habría querido de verdad. Si el loco baja a bucear. Y tú dirás que el pinche, baja a bucear. Porque ahí ya tenéis media hora. Sí. Y ahí, ¡pah! Había latinado con el loco arriba del bote. Después sube el ocho, sube, ¡pum! Es que el otro era lento. Yo me tuve que lanzar. Cuando le digo... Es que yo no puedo bucear, sorry. Salgamos. ¿Para qué voy a hacer perder el tiempo y todo? Entonces cuando vamos subiendo por una escalerita que había en esos lugares que tú buceas en la isla... Ah, pero no estaban en un bote, estaban buscando en un muelle. No, estábamos metiéndome por la típica donde bucea todo el mundo. Está el Franchute, que es el típico, el clásico de la isla. Y está el otro que no era... Que era el chileno viviendo allá, del Conti. Yo no fui con el Franchute, fui con el de al lado. En ese tiempo. Bueno, da lo mismo. Cuento corto cuando él... Yo le digo, pucha, te doy mucha lata, que no pueden ir a bucear. Así como súper rubia por adentro. Sí, un poco. Yo, ay, que no te doy tanta lata. Le doy un beso. Y se inició todo. Hasta me tuetué. Me tuetué, me tuetué. Me tueté. ¿Cómo lo dieron a Piratini con el tueté? Me tueté, sí. Oye, pero... Con el hueso, el que tapó a todos. Pero estaba el... Estaba el otro modo de la isla. Sí, pues, todo el rato. Ah, pero fuiste mala. Sí, súper bien. Mala. Jorge no había ningún compromiso. Jorge no había ningún compromiso. Era un pinche. Partí diciendo que era un pinche. No lo pudo leo largo. No haría jamás algo así con alguien que amo. ¿Y te invitó a la isla? Sí, pues, no. Fue tanto el amor. ¿Pero quién invitó? Se vino para acá. El otro se vino para acá siguiendo para que yo me fuera para allá. Pero yo no me iba ni cagando. Se me pasó el tiro el amor cuando volví. Igual lloré arriba del avión. Me dio pena. Yo no entendía que... Pero lloraste el avión en la eleva. La eleva. Lloraste hasta que... Lloraste hasta que... Lloré hasta que se subió el surfista australiano. Estimulación. Treinta mil pies. Se pasó todo. Mira, el otro venía amargado. Aseguré cabina. Nos fuimos en asientos separados. Nos fuimos en asientos separados. Sí, como enojados. Pero sí era histérico, dramático. Entonces, de repente yo... Puta que nada. Empecé como a llorar. Y miro para el lado como película. Y había un australiano. Con una pinta. Hay que decir que el australiano es un mito. Porque el australiano es bastante perno. No, este era guapo. No, son guapos y todo. Pero son menos pernos. No, no, no. Este no tenía nada. Me pidió... De hecho, lo llevé hasta un hostal en Plaza... Bueno, esa fue nuestra historia. Pero podemos seguir. Sí, tengo muchas. Sí, está bueno. Sí. Está bueno. Pero hay una historia en internet de una pareja que se conoció una noche. Se enamoraron. Se enamoraron. Y él la invitó a recorrer. Le dijo, te invito a recorrer el mundo. Y ella le dijo, como tío, ¿cuánto tiempo? Diez años. Bueno. Y la abuela lo miró y dijo, ya. Y recorrieron el mundo en diez años. ¿Y después de los diez años? Siguen juntos. Se casaron y todo. Tienen hijos y todo. Qué linda historia. Bueno, eso nunca vamos a lograrlo, claramente. Acá la gente está preguntando si la Lore fuese un electrodoméstico. ¿Cuál sería? Microondas, 33%. Una pinitina. Juguera, 0%. Porque es chiquitita. Saca jugo, 67%. ¿Por qué saca jugo? Es malo, bueno, saca jugo. ¿Cómo que la...? No sé. Oye, espérate, espérate. Saca jugo. Esa no toca. Esa no pesa, saca jugo. Es como una máquina que se va a sacar leche. Mira, mira, aquí desinfectándose. Uy, la tira larga ya córtala. Cúrtala. Aquí desinfectando. Juguera, la tensión del sol. Muy buena, muy buena. Eso es lo que hace un verdadero macho, güey. Y con la cara de Piratini. Grande, Piratini. Sí, güey. Un samurái, güey. Está buenísimo. Ya, me largo. Bueno, gracias por compartir mi late. Oye, súper rico tu invitada hoy día. Sí, está. Estaba muy rico. Tocaban la rama. No sé de qué se trató este programa. Yo de verdad que puedo escribirle ahora mismo. Mándale un whatsapp al otro. Gracias Guillermo Holzman. Sí, muchas gracias Guillermo Holzman por no haber venido. Gracias Ítalo por andar en no sé dónde. Lucho, ni siquiera. No, los miércoles no son de Lucho. Pero sí, los lunes, jueves y los viernes. Pero usted ha sido una fiesta, encuentro yo. Sin música, no tiramos ni música. Tremendo porte. No tiramos música. ¿Cuántos ratos hablamos? Muchos ratos. No tiramos nada. Llevan una hora y cuatro minutos. Viste que eres bueno para hablar, González. Yo soy bueno para hablar. ¿Y por qué me criticas a mí entonces? No, porque yo con el micrófono prendido, te hablo ahí siempre. No, mentira. Me encanta. A mí me encantas tú. Me encanta. Qué mentira más grande. Tira ahí primero la jet y después... No, siempre se lo ha dicho, ¿cierto? 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 Oh. Digo, qué linda está cara. No me la he conocido unos veinte años. Bueno, así es la vida. Ven, así es injusto la vida. Bueno, para otra. Pero veinte años atrás tú tenés que haber tenido... No me vas a sacar la edad. No me vas a sacar la edad. Doce. No. ¿No? No sé. Da lo mismo. Y saben lo otro. Está agradable. Ya, cortemos. Ya. Oye, infames. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy fue un programa de lujo. Esto fue como un video al lunes. Sin tener a Alvarito Sala ni a Kike Morandé. Tenía a los dos Jorges. A los dos George. No tenemos a los Jorges, pero que pasen los hijos. A los dos George. Y además a Rodrigo, niño nuevo. Que siempre es un aporte. Tierno, amoroso, simpático, con paciencia. Y eso. Y de la buena. Y un saludo también a Max. Y la otra es de... Queremos hacer un late. Sí. Queremos hacer un late. Acá, un late. ¿Pero nos van a copiar? Salgamos de las transmisiones. Pon cualquier música. No, hagamos un late con cámara y todo. ¿Lo hacemos? Sí. Un día en la noche, pero luego. Porque si no, ahí ya me empezaba en lata. ¿Qué dice la mente? En viernes, en la noche. Ya. Ah, te invito en poco. Ya, yo quiero, yo quiero. Y ponemos unas cortinas de terciopelo roja, una bandita, harto copetito. No, tenemos bandita, pero ¿sabes qué toca el gordo o toca teclado? No, pero ese guatón, ya, ya, por favor, sobre dosis, dale, dale feriado. ¿Por qué? Busquemos otros talentos. Busquemos talentos. Es que no tenemos presupuesto. Necesitamos que quede así como tan, 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 tan. Y lo peinamos como a la lengüeta sabata. Con su bigote. ¿Lo peinaba en el psicoméne? Como el Nico Torres, ¿cachaba en el Nico Torres? Sí, como bigote. Sí, puede ser nuestro músico psicópata. Pero así como peinado con un trajecito como peinche. En cualquier minuto no puede matar. Con una corbatita con colores. Y así como, tin, 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 tin. ¿Claro? ¿Ya? Lorena, no hay más plata. Bueno, ya, ya, no, 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 no. No lo decía yo por el tema psicológico de Max. Hay que apoyarlo. Tengo un problema porque tengo dos micrófonos nomás. Entonces, no puede haber más invitados. Bueno, compramos uno. No, pero hagamos un llamado ahí. Te apuesto que el canje va a haber ochorrear. Necesitamos auspiciadores. Jorge, nos están mirando. ¿Quién? Mucha gente. Nos miran. ¿Pasapeando? Sí. Nos están imitando. Ahora nos van a poder igualar, claramente, porque el carisma no se compre en la bautica. Yo encuentro que hay espacio para todo. Uy, la respuesta que haría en Dogembad. ¿Qué latero este hueón? ¿Qué latero? ¿Y qué? ¿Tú crees que nosotros no copiamos? Yo no le copio a nadie. Nosotros estamos mirando todo el rato a Bergolini. ¿Qué está haciendo? Yo no le copio a nadie. Porque si no me desenfoco. Estamos todos los rato ahí a Vorterix, mirando así. ¿A qué está haciendo Vorterix? Bueno, si es verdad. No, 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 mentira. ¿No? A nadie. No tenemos más ideas. Salgamos del aire, por favor, Jorge. Termina. Sí, terminemos. Termina. Cierra el programa. Listo. No sé cómo se llama este programa. Infames. Infames. Idiota. Infames. Gracias por acompañarnos en Infames. Nos veremos mañana, si Dios quiere. ¿Mañana? No pongas si Dios quiere, porque un infame no pronunciaría a Dios. Si Jehová así lo pide. Nos vemos. A las cuatro y media. Chau. Chau. Chau.